Hola amantes de la tecnología, primero que nada quería pedirle disculpas por el tiempo que llevo ausente es que tengo muchos asuntos que atender al mismo tiempo y poco tiempo justamente y segundo quería agradecerles por el apoyo que le están dando al canal y como este sigue creciendo aunque no esté muy activo así que se las debo, bueno ahora si vamos al lío para el video de hoy me han prestado esta cosa muy bonita un Ryzen 3 3200G con 16GB de RAM PNI a 3200MHz y una Mother MSI A320 este va a ser el primer Ryzen que probamos en el canal y vamos a ver que puede mover con sus gráficos integrados y con la GTX 970 sin más que decir, empecemos empecemos con Apex Legends en Apex con gráficos integrados y todo al mínimo tenemos entre 60 y 30 FPS estos varían mucho dependiendo la zona del mapa, las armas, las explosiones, etc. es decente el rendimiento, no es lo mejor, pero es jugable ahora pongámosle la 970 y veamos que tal rinde con la 970 en gráficos altos menos las luces dinámicas y las sombras dinámicas el rendimiento es muy bueno ya que mantiene una media de 100 FPS todo el tiempo oscilando muy poco y es totalmente jugable, no tiene pérdida sigamos con Battlefield 1 con gráficos integrados y calidad mínima en 720 me sorprende mucho el rendimiento ya que yo esperaba unos 40 FPS de media pero me dio unos increíbles 70 FPS haciéndolo más que jugable y de hecho deja espacio a poder subir y jugar con un poco más de calidad gráfica y con la GTX 970 con todo al máximo tenemos unos FPS bastante similares con la diferencia de que el juego tiene todas las opciones en Ultra la verdad es la primera vez que juego este juego con estos FPS y esta calidad me encantó el rendimiento pasemos con Fortnite con gráficos integrados y gráficos mínimos y la resolución 3D al 100% el rendimiento me sorprendió ya que era una media de 90 FPS con picos de 100 no me esperaba para nada ese rendimiento para este procesador ahora enchufémosle la 970 y veamos qué tanto mejora el rendimiento con la 970 y todos los gráficos en épicos si bien tenemos mejor calidad gráfica los FPS son menores ya que Fortnite tiene muchos efectos y no está muy bien optimizado últimamente pero si usan una configuración de gráficos competitivos el rendimiento sería de unos 144 FPS seguro pasemos a un juego que tenía muchas ganas de probar con este procesador pasemos a Forza Horizon 4 con la 970 y todo al máximo la media de FPS era de 35 a 40 pero jugando y bajando un poco las calidades mejoraría bastante el rendimiento con gráficos integrados y una calidad gráfica intermedia me sorprende que consiga 50 FPS y lo sostenga bastante bien si se pone en la gráfica y se busca un punto medio entre calidad y rendimiento se le puede sacar un buen provecho a esta combinación pasemos a GTA V con gráficos integrados y todo al mínimo me sorprende la cantidad de FPS que consigue ya que son 80 FPS de mínima y 120 de máxima y deja mucho espacio para jugar con la calidad gráfica y con la 970 con todo al máximo el rendimiento es menor está entre unos 60 y 90 FPS pero la calidad gráfica es mucho mejor y tiene bastante fluidez, es bastante decente en este caso diría que es lo mismo que el Forza Horizon 4 si se le busca un punto intermedio entre la gráfica y el procesor se le puede sacar un buen rendimiento ahora probemos un juego mal optimizado para ver qué tal va bajo presión probemos Horizon Zero Dawn con la GTX 970 y los gráficos en ultra el rendimiento es de unos 30 a 40 FPS y cuando se comienza a jugar hay tirones que después se estabilizan conforme vayan cargando las texturas y con gráficos integrados me esperaba un peor rendimiento pero me sorprendió al comienzo dio unos tirones pero cuando se estabilizó los FPS iban entre 28 y 40 bastante decente pasemos al último juego vamos a Rocket League con la 970 y todo en ultra el rendimiento va más que sobrado ya que tenemos 200 FPS de media y se mantiene perfectamente bien y con los gráficos integrados y todo al mínimo el rendimiento va sobre los 100 FPS de forma constante dejando espacio a poder subir un poco más la calidad gráfica en conclusión es decente por último hagámosle un test en Cinebench R20 renderizando en R20 no le fue tan mal como para tener tan solo 4 núcleos y aunque no muestre las temperaturas déjenme decirles que son bastante estables y su puntaje final fue de unos 1346 puntos dejándolo entre 1.5 de tercera generación y 1.7 de cuarta generación la verdad me parece bastante bien y bueno gente esas son todas las pruebas entonces ¿conviene? pues yo quiero uno con eso digo todo el rendimiento me encantó y se lleva muy bien con la GTX 970 que es mi gráfica principal la verdad lo compraría para upgradear mi PC actual que es una de 17850k y el rendimiento es bastante inferior lo único que me gustaría es que exista una versión de este procesador que sea Ryzen 3 3200X que tenga un poco más de potencia están clasificando sus gráficos integrados pero bueno lamentablemente no existe y bueno gente hasta aquel video si les gustó dejen un like y suscríbanse compartan o de noche les va a llegar el Kevin Panadero a meterle una tira de Felipe por el orto esto es Cainte, bye correte Miguel que no ves que venimos resarpaos surfiando la bola que no ves que seca panemos culiado después de dos horas para buscarlo en sucio